Perdona Perdona la ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No sabes qué tan mal Lo puede uno pasar O sentándose de ti Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya beso y regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo dímelo Y si tengo que partir Perdona es que aún Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Tú Es solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú 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 Tú